Buenas noches, muchas gracias a todos por asistir a un nuevo encuentro de ciclos de conferencias de maestros del derecho. Acompaña en el estrado al decano de la facultad, profesor doctor Marcos Mauricio Córdoba, el doctor Eduardo Julio Petigiani, quien se incorpora hoy como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y también lo acompaña en el señor vicedecano, profesor doctor Alejandro Laje. Nos ahorran con su presencia la doctora Silvina Mauri, juez en lo civil y comercial número 10 del Departamento Judicial de San Isidro, los señores profesores miembros del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Carlos María Clopet, doctora María Alejandra Pasquet, doctor Marcelo Arzalis y doctor Roberto Paradis y también está el doctor Agostinelli. Agradecemos particularmente la presencia de los profesores y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A continuación hace uso de la palabra el señor decano, doctor Marcos Córdoba. Muchísimas gracias. Al profesor Petigiani lo va a presentar el profesor Alejandro Laje, pero yo quiero indicar cuál es la trascendencia del nuevo profesor honorario, del nuevo maestro del derecho de la UAI. La categoría de los maestros del derecho de la UAI en realidad resulta trascendente y significativa. No es un título que hemos decidido otorgar a personas que no hayan tenido una destacadísima actuación en el pensamiento jurídico. Esto le corresponde tan sólo a aquellos que han tenido los máximos reconocimientos. Ustedes han acudido a escuchar en este mismo ciclo al pensamiento de Sergio Chiarloni, que en la actualidad debe ser seguramente el procesalista más reconocido en el ámbito de la Unión Europea. Dentro del derecho penal y entre nosotros el profesor Edgardo Dona, cuyo pensamiento es invocado en Alemania, en Italia, en Italia, Luquini Guastala, también volviendo al ámbito interno, el profesor Vidal Taquini, Moacés Pané, y la misma idéntica enorme jerarquía intelectual jurídica le corresponde a Eduardo Petigiani. Pero yo quiero destacar algo en sus desenvolvimientos que le dan un plus a ese nivel. Yo conozco la obra de él de modo directo desde hace más de un cuarto de siglo. He tenido la suerte de ser contemporáneo de él. Recuerdo sus participaciones activas, sus exposiciones en la década de 1980, por ejemplo en las jornadas de Junín, cuando él presentaba esas ponencias que nos indicaban cuál era la nueva interpretación que le correspondía al derecho privado argentino. Y el pensamiento de él era el pensamiento de aquel que se encuentra compenetrado por los elementos que brindan aquellos que interpretan desde la judiciatura y aquellos que interpretan desde la doctrina y aquellos que interpretan desde todos los puntos de vista en que debe ser analizada la norma jurídica. En la última reunión y reciente reunión de claustro, citábamos nosotros lo que nos enseña Planiol de la función de los juristas. El jurista legislador, magistrado, magistrado judicial, pero también el jurista doctrinario, el que alerta sobre el funcionamiento inadecuado de la estructura jurídica. ¿Para qué? Para que el otro jurista cumpla adecuadamente su función. En el profesor Eduardo Pestigliani se unifican ambas aptitudes. Por eso es que desde la función que me corresponde en esta institución, tengo una enorme alegría de poder presentarlo como una de las nuevas ideas que nos van a ilustrar en el futuro. Muchísimas gracias, profesor. El vicedecano de la Facultad de Derecho, profesor doctor Alejandro Laje, lee la disposición de designación del doctor Eduardo Pestigliani como profesor honorario. Disposición número 7 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, 1 de marzo del 2012. Visto los antecedentes académicos y científicos del doctor Eduardo Julio Pestigliani, considerando que el profesor Pestigliani es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1973, que es profesor titular de Derecho de Familia y sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, que actualmente es profesor emérito de la Universidad de Mar del Plata, Santo Tomás de Aquino, que es director académico de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Católica de la Plata, que desde 1996 integra la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y que ocupó la presidencia de ese tribunal en dos oportunidades, que fue juez federal de primera instancia en Mar del Plata y designado juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que fue convencional constituyente nacional, habiendo integrado la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución Nacional en el año 1994, que actuó como asesor del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2003, que desde 1991 hasta 1994 fue secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es disertante en congresos, jornadas y eventos jurídicos de la mayor jerarquía nacional e internacional, donde se destaca como doctrinario de derecho privado argentino, que sus votos en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires son célebres por el énfasis puesto en la protección de la familia, que entre sus antecedentes se destaca haber sido eficaz colaborador del célebre doctrinario Jorge Joaquín Gambía en la obra Código Civil Comentado, que en sus enseñanzas ordinarias se puede observar una preocupación permanente en defensa de una adecuada e integral protección de los menores, en particular del cumplimiento del principio favor minoris, que en su actuación como magistrado se registra un riguroso método de interpretación de la ley, articulando tanto lo filológico y lógico, como así también lo sociológico y normativo, que en dicha interpretación integra el derecho constitucional a todas las ramas del derecho, resultando de ello una clara defensa a favor de la vida en todas sus manifestaciones y en particular de las personas por nacer, evitando discriminaciones injustas tanto de los hijos como para las madres, que en sus diferentes publicaciones e intervenciones académicas resuelve convenientemente los problemas esenciales de los institutos que trata, estableciendo claramente sus fundamentos, que en su actuación académica y profesional ejerce un liderazgo intelectual y moral beneficioso para la vida de sociedad de nuestra República, el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del doctor Eduardo Julio Petitiani como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y a los motivos expresados, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana por resolución 3901 del 2012, designó como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al doctor Eduardo Julio Petitiani, en virtud de lo cual se le expide en el presente diploma y la medalla conmemorativa. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega del diploma y de la medalla conmemorativa. Gracias. A continuación, el profesor honorario doctor Eduardo Julio Petitiani dictará su clase magistral titulada Convergencia y Divergencia de Intereses en la Adopción en Procura de Su Harmonización. Buenas noches. Antes de todo, no tengo palabras y realmente lo digo, para expresar mi agradecimiento por la consideración a mi persona por parte del doctor Marcos Córdoba, a quien no solamente lo admiro como jurista, sino también como amigo. En algún momento difícil de mi vida, él me animó a seguir adelante frente a circunstancias adversas. Yo lo recuerdo muy bien y además recuerdo muy bien todas las muestras que ha tenido así de interés, digamos, por mi trayectoria en el derecho. Creo que sus palabras son demasiado generosas. Es muy difícil frente a esa presentación poder responder a la altura de las circunstancias que uno quisiera. Vamos a tratar de hacer lo posible. De todas maneras, también ha mencionado nombres con los cuales yo, por una cuestión realmente de decoro y mirá, no me gustaría compararme porque han sido maestros también míos. Y bueno, es muy difícil hablar de maestro y de maestro del derecho. Y realmente uno cree que a través de su vida ha podido dejar algo o ha hecho lo que buenamente ha pensado que podría ser lo mejor para esta convivencia en sociedad, a través de, bueno, del pensamiento jurídico que justamente lo que procura como siempre. Yo he pensado y mi maestro Jean Bias lo decía junto con Renard, es el derecho, ¿no? Un orden social justo. Y esa es la meta con que uno transita el derecho y con que he transitado todos los actos de mi vida. Una mención especial para el doctor Daje, que ha tenido que perseguirme casi como para que yo viniera a estar presente, no por falta de interés o de gusto en esto, todo lo contrario. Me siento muy a gusto, muy cómodo, muy realmente muy honrado con este lugar que me han hecho, pero a veces las dificultades de uno en sus tareas hacen que no pueda ser tan fácil el complacer determinadas cosas que en realidad lo honran a uno más de lo que uno tendría que aspirar. Bueno, he hecho este introdito necesario en función de aquella presentación que recién he escuchado con cierta vergüenza. Vamos a hablar sobre este tema que no elegí porque me parece que me parece que es de una gran humanidad y trata sobre una institución como es la adopción, donde convergen muchísimas situaciones, donde además de darse todo lo que existe dentro del ámbito del derecho de familia, un derecho profundamente sensible, dotado de enorme humanidad. En la adopción se recogen muchos procederes, muchas actuaciones y muchas tensiones que surgen de los intereses que en ella van a tener cabida. Yo quería comenzar, voy a tratar de ser en esto, ajustarme un poco al tiempo habitual en este tipo de conferencias, charlas, para comenzar, bueno, con una referencia necesaria a un instrumento filológico, como es el lenguaje y la etimología, para señalar que adopción viene justamente del latín octare, que nos está indicando esas alternativas distintas que se dan frente a una situación donde se da esta institución. Es fundamentalmente el elegir y el elegir entre distintas cosas. Acá, bueno, vamos a ver que esto es algo que nos está dando una primera aproximación muy justa, es decir, ahí vamos a ver que en la adopción hay una elección, hay una opción, hay un deseo también, es otro de los significados que tiene, y todo eso se da entre los distintos intereses que, como vemos, van a converger en esta institución. Bueno, cuando hablamos de intereses, hablamos de algo que también, recurriendo a la etimología, nos está diciendo que sería algo así como ser entre las cosas de alguien, ser entre las cosas de alguien que importa, algo así como decir, bueno, esto me interesa, por eso usamos la palabra intereses, esto me interesa, esto es algo que me importa, y acá hay varios sujetos jurídicos que concurren y que le dan importancia a este asunto y que concurren al momento de decidir. La adopción tiene una característica de ser una institución muy antigua. Yo diría que prácticamente nace con la familia, es decir, hay recorridos que no conocemos de la adopción por su antigüedad, pero bueno, el ejemplo clásico es el de Moisés, pero ya mucho antes de esto, el código de Hammurabi se refería a la adopción, y estamos hablando de tiempos en los cuales ya existen relatos o testimonios que nos hablan de eso. Y lo que tiene esta institución es que uno la estudia y ve que a pesar de las distintas peripecias por las que ha atravesado, a pesar de tener tantas idas y vueltas, sin embargo permanece, y lo que es más sintomático, a diferencia quizá de otros campos o terrenos del derecho, y particularmente del derecho de familia, donde existe una mayor estabilidad o un avance quizá en una dirección más unívoca, en el tema de la adopción todavía tenemos grandes situaciones o grandes, yo diría, grandes enigmas sobre cómo llegar a solucionarlos. Eso es decir, quizá en lugar de ver más claro en el tiempo, vamos viendo las cosas un poco más turbias, y nos resulta difícil ver qué es lo que realmente tenemos que escoger como lo mejor. Esa opción de que hablábamos hace un rato se nos traslada al momento de legislar. No voy a referirme a las distintas etapas que se atravesó, es decir, pero es importante señalar que ya desde aquellas épocas remotas, desde la India, que otros señalan como el lugar donde habría tenido su origen, ya se recurría a la adopción para completar algo muy importante del ser humano, que es la necesidad de trascendencia. Es decir, el hombre trascendía y trasciende a través de su descendencia. Quien no te había sido beneficiado por la posibilidad de tener una descendencia, la buscaba a través de medio sustituto. Y a pesar de que ha tenido algunos otros usos que no han sido precisamente en un sentido tan elevado ni con un sentido religioso, como han sido, por ejemplo, en la antigua Roma, las necesidades políticas. A veces hay algunos de tener una descendencia para poder aspirar a ciertos cargos políticos. La realidad es que esto ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando desde un primer momento donde fundamentalmente contemplaba la necesidad de aquel que adoptaba hasta un momento como el actual, donde lo que se procura, y esta es una línea general en materia de minoridad, lo que se procura es justamente satisfacer el interés de aquel que es deseado, de aquel por el cual se opta. Por eso, en esta opción, o esto de la opción, nosotros tenemos distintas direcciones. Es decir, ¿quién es el que opta? Opta el adoptado difícilmente. Esto nos abre un interrogante muy grande, porque generalmente el adoptado carece de razonabilidad todavía. Es una persona que no tiene discernimiento como para saber qué es lo que puede ser en determinado momento mejor para él. El adoptante. El adoptante sí, sin duda, opta por esta posibilidad. Pero esa opción es soberana o es una opción que tiene que estar sujeta al interés de aquel. Y aparece otro sujeto importante en todo esto, que es un sujeto colectivo, que es el Estado. Es decir, ¿cómo interviene el Estado en esta suerte de intereses? Y hay otros intereses más que vamos a ver que aparecen mezclados, y que a veces no se visualizan tanto, o a veces se nos pasa por encima. Como es el interés, fundamentalmente, de aquella persona que tiene un lazo biológico con ese hijo que se da en adopción. Es decir, acá vemos un sujeto que muchas veces es pasado por alto, y en la antigüedad sin duda lo era. Es decir, nosotros vemos hablar del adoptante, primero. Vemos hablar del adoptado, pero muy difícilmente vemos una referencia a aquel que lo dio en adopción. Es decir, el caso de Moisés también en esto es emblemático. Y esto se ha seguido dando. Pero existen otros intereses también, que los vamos a ver, y que tampoco han sido demasiado visualizados. Pero que hoy quizá hay que empezar a analizarlos un poco. Por ejemplo, el interés de los hijos naturales, cuando se incorpora una adopción, y se incorpora a alguien, a una familia que ya está, de alguna manera, constituida biológicamente. Y ahí entonces tenemos que ver también el interés de los hijos. Y un conglomerado de intereses, que hoy lo veo, que está desapareciendo prácticamente de la consideración teórica y de la consideración del derecho de familia, que es el interés familiar. Interés que yo creo que sigue teniendo plena vigencia, a pesar de ese individualismo creciente que va dándose en nuestra sociedad, yo diría en todas las relaciones, y particularmente que se va dando en el derecho de familia. Es decir, este individualismo a veces desdeña el poder referirse a la familia como un cuerpo, a la familia como un todo. Y yo digo, no hay que desdeñar esa posibilidad, ni hay que descartarla. Porque si bien estamos de acuerdo en que fundamentalmente hay individuos y en que es al individuo al que debemos apuntar, ese individuo está inmerso dentro de un cúmulo de vinculaciones que se producen dentro de la familia que, de alguna manera, lo condicionan y condicionan su comportamiento. Y que está asumido voluntariamente. Es decir, no hay familias por obligación. Afortunadamente eso no existe en una época en que existían familias por interés. Entonces, hoy día, entre yo creo que las evoluciones y la evolución que se ha marcado en el derecho de familia ha sido sana en ese sentido, porque hoy tenemos, digamos, precisamente relaciones que no se vinculan específicamente con intereses, sobre todo intereses entendidos en sentido egoísta. Es decir, cuando hablamos de interés también tenemos que distinguir. Hay un interés que es interés, digamos, egoísta y hay otro interés que puede ser altruista, que puede ser incluso un interés, como dicen algunos tratadistas hoy día sobre este tema, un interés basado en el amor o interés en la solidaridad. Entonces, estos intereses se manifiestan en todos estos niveles. se manifiestan a nivel individual y se manifiestan también a nivel de la familia como cuerpo. En una época figuraba esto, por ejemplo, en la ley de adopción se hablaba de que se podía incorporar un hijo adoptivo a una familia que ya tenía hijos naturales siempre y cuando no se perjudicara el interés familiar. Eso salió. Es decir, ya prácticamente del interés familiar se habla muy poco. Pero yo creo que es un tema que no hay que dejarlo de lado de ninguna manera porque condiciona la individualidad de todos quienes están en ese cuerpo. Es decir, así como en la sociedad existe un lazo entre los distintos conciudadanos, también lo existe en la familia, entre quienes integran la familia y que están unidos por ese interés. Cuando hay un interés en una sociedad, se habla del afecto de la sociedad y del interés social, en la familia también existe ese interés. Y eso no es un dato que no es menor dentro de esto que estamos viendo. Dentro de los fines de la familia tenemos que considerar también esa evolución y tenemos que considerar cómo evolucionaron hacia fines altruistas. Como decía, el interés del menor en primer lugar, pero también el interés de aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad, fundamentalmente de aquellos que por encontrarse abandonados necesitan en ese momento de la solidaridad del cuerpo social. No siempre han sido altruistas los pensamientos respecto de la adopción. Vuelvo a repetir el caso, por ejemplo, de lo que pasaba en Roma y puedo decir también que en algunos casos lo que había era una necesidad de compañía, una necesidad de contar con alguien que económicamente pudiera colaborar, de alguien que alegrara la vejez. son todos pensamientos que también surgieron y acompañaron la adopción en un momento como con rango prioritario. Yo diría que posteriormente fueron quedando de lado como motores principales de la adopción, pero no quedaron de lado, todavía existen, aunque sean impuestos los fines más elevados que son los de acompañar a alguien en su crecimiento, los de culturizar a una persona, dar la posibilidad de acceso a ciertos bienes de la vida a los cuales no tendría acceso si no hubiera sido con la ayuda de las personas que la adoptan. Y teniendo en cuenta estos fines que persigue la adopción, creo que tenemos que conceptualizar a la adopción como un valor, es decir, como algo a lo cual debe tenérselo por bueno para el ser humano, por bueno para la sociedad. Una institución que realmente le reporta toda una serie de beneficios en el sentido de evitar el abandono social de estos niños y en el sentido de incorporarlos. Desgraciadamente, los problemas, como le decía, que existieron en alguna época todavía existen. Si uno analiza y lee, por ejemplo, la obra de los hermanos Masoyan en Río de León, ellos hablan y parece que muchos de los problemas que nos traen sobre la adopción son temas que hoy día siguen existiendo, siguen subsistiendo y quizá con más intensidad todavía que antes. Él nos habla de esa posibilidad de incorporar a una familia de incorporar a alguien a una familia, pero también nos habla de esa situación que se crea cuando alguien entrega a un hijo y cuando eventualmente vuelve para reclamarlo. Es decir, esto es, yo creo, que el nudo, el problema más serio que existe dentro del Instituto de la adopción. Es mucho lo que se ha escrito y lo que se alega socialmente también en favor y en contra de la adopción. Yo creo que hay un tema que es cardinal en todo esto, que es el tema de cómo se trate la maternidad. Porque a veces se ocurre que existen situaciones donde la madre realmente debe entregar a su hijo que no es el centro de pobreza o a veces hay situaciones en las cuales una madre no se siente la voluntad o no quiere acceder a la maternidad. Y cuando habla de la madre también tiene que ver el padre, que el padre es un lugar muy importante dentro de esta situación que se genera la adopción de un espacio que se ha sido de un espacio que se ha sido de un espacio. Hola. Hola, hola, hola. Este funciona. Hola. ¿Escuchá? Todo, ahora. Bueno, estábamos hablando entonces de la situación que se produce con la familia biológica y la familia adoptiva. Y estamos hablando también de una irrupción del Estado dentro de esta situación y dentro de esta relación, que en una época quizá era demasiado privada y en una época demasiado dependía de la voluntad de las personas sin inferencias de ninguna autoridad de la familia. Y siempre se trató de que esto se esté incorporando. El Estado aparece como otro de los sujetos con interés en esta situación. Pero yo creo que también en eso a veces existen exactaciones y lo que el Estado en algún momento determinaba que estuviera ausente, hoy está en mi opinión un poco sobreactuando. sobreactuando porque creo que algo como es el destino de un hijo tiene que tener como protagonista principal a la madre y al padre obviamente. Un fallo reciente de la Corte Interamericana por Nerón pone muy claramente en el tapete la situación del padre desposeído de su hijo, al cual le han virilado su hijo particularmente con una actuación lamentable por parte de la madre y donde se resaltan sus derechos lamentablemente también con un imposible resaltimiento salvo en el aspecto económico porque en el aspecto humano es imposible después de 11 años de haber estado apartado de su hija, de su pequeña hija que pueda volver a retomar contacto con ella. y si lo toma ese contacto va a ser un contacto donde perdió lo mejor de la vida de su hijo. El Estado hoy interviene fundamentalmente y esto también lo vemos y hablaba con el doctor Córdoba donde me hacía conocer que a veces pegamos un salto y vamos directamente de lo que fue la legislación antigua a el proyecto de reforma del código y efectivamente es así nosotros vemos esto como una anticipación de una solución posible. Yo particularmente creo que el proyecto tiene en materia de familia serias deficiencias y me felicitaría de que no saliera como está proyectado por lo menos en este momento. Creo que tiene que modificarse en muchos aspectos y particularmente uno de ellos es la adopción y digo por qué y explico porque muchos me dirán o les enseñara esto. Es decir, yo creo que el registro de adoptantes conozco bien cómo funciona este registro no puede constituirse prácticamente en árbitro único de las adopciones. Creo que hay una deuda social primera que hay que satisfacer y es la deuda social que existe con las madres. Estoy de alguna manera un poco cansado de escuchar el argumento de de las madres pobres que son exporiadas por los ricos y que toman a sus hijos y que se ven obligadas de alguna manera incluso a entregarlos a veces a cambio de dinero y por eso quienes los obtienen son mercaderes y mercantilizan a los hijos. Y si es cierto que todo esto ocurre en alguna medida y en algunas situaciones no creo que se pueda poner como la situación común y usual. Es decir, hay una falla enorme del Estado porque el Estado debe preocuparse tanto por el registro que ya tendría que preocuparse más porque no haya madres que tienen que entregar a sus hijos. Es decir, en la adopción nosotros en las distintas definiciones una vez repetí porque me parecen un poco tediosas fundamentalmente cuántas gracias a sus contratos y a sus instituciones es una institución no hay duda pero que en la vida jurídica nadie lo pone en duda pero se menciona la situación en que la madre no puede llevar adelante al hijo y acá hay una contradicción enorme es decir, si la madre no puede llevar adelante al hijo y se va obligada a entregarle en adopciones hay algo que está fallando hay algo muy importante que está fallando que es el hecho de posibilitarle a esa madre como un derecho humano esencial que pueda llevar adelante esa maternidad con su hijo cuando hablo de maternidad no quiero hablar de maternidad paternidad pero ustedes me entienden saben que cuando hablo de maternidad estoy hablando también de paternidad fundamentalmente porque también hoy a partir de estos reconocimientos que nos dice en el fallo por negros o de esta bendición que es el ADN no solamente bendición para conocer y para poder reconocer la identidad las personas sino fundamentalmente también porque permite que aquel viejo argumento de que la madre o la mujer era la única víctima con relación al tema de los hijos abandonados porque el padre los abandonaba y no bueno hoy el padre puede ser perfectamente reconocido y puede ser perfectamente ubicado es decir que la responsabilidad de los hijos ya no es solamente de la madre sino que se ha trasladado a los progenitores ambos y en este sentido creo que es muy importante que cuando nos retiramos al tema de la adopción tengamos en cuenta el tema de la posibilidad de que sean ambos padres o ambos progenitores los que sean responsables por el hijo y a los que se les facilite la posibilidad de llevar adelante esa filiación y en cambio de eso bueno se hace este discurso y se ataca justamente a aquellos que por ahí en forma particular consiguen que les entreguen un hijo en guarda y la guarda aparece hoy como un delito algo así como tener dólares más o menos la guarda hoy aparece como un delito social es decir la guarda obtenida si no es a través de un juez y muchas veces la circunstancia de la vida y particularmente en zonas del interior y particularmente en medios a veces humildes se arregla de otra forma es decir no se arregla por una entrega de dinero ni se arregla se arregla simplemente por una cuestión de vecindad por una cuestión de afecto por una cuestión de alguien que se ocupa más de una persona por ver que sus padres han tenido dificultades más ante la carencia de ayuda por parte del Estado entonces una cosa que creo que hay que distinguir muy bien en todo esto es el derecho natural que tiene la madre la madre a decidir de alguna manera cuál es la situación en que su hijo va a quedar en el mundo es decir yo distingo por eso la madre que no tiene vocación por la maternidad es la que normalmente no merece una protección especial del derecho porque evidentemente hay una suerte de confesión paladina de su parte de que no le interesa esa maternidad de que no le interese ese hijo al cual en adopción y ahí me parece muy bien que el Estado intervenga que el Estado intervenga de la mejor forma pero cuando se trata de imposibilidad de la madre y lo tiene que dejar por una cuestión de falta de medios o de carencia de medios creo que en ese caso el Estado tiene que permitir que esa voluntad de la madre tenga un poco más de juego porque fíjense ustedes que el único bien que tiene lo único que en ese momento o el bien más preciado quizá que tiene en ese momento que su hijo ella prácticamente no puede disponerlo lo tiene que entregar a quien el Estado le dice que lo entregue careciendo de toda autonomía con respecto a esa situación esto es algo que me parece que no se advierte demasiado cuando se habla y se hace hincapié en esto del comercio de los niños el comercio de los niños es una cosa ignominiosa y es una cosa que hay que combatirla y combatirla en serio no como se combate o se dice que se combate a la trata que es otra cosa ignominiosa y que también atenta contra la familia y atenta contra los niños muchas veces pero bueno todo se queda a veces en expresiones de decir en materia de adopción lo fundamental es la ayuda y esto ya lo recalcaban juristas me vuelvo a los hermanos Masó en su tiempo y se ha se ha detallado la necesidad de la madre de poder aspirar a retener a su hijo y si no esas vueltas donde la madre entrega al hijo y después vuelve sobre eso es decir acá lo que tiene que hacerse es tratar de conseguir que se acoplen esfuerzos y que se acoplen voluntades para llevar adelante a ese chico si nosotros le estamos imponiendo a una madre una persona totalmente desconocida que de alguna manera es la que va a recibir ese hijo contra la voluntad de ella estamos generando un antagonismo estos antagonismos socialmente generan frustraciones en definitiva utilidades y generan una sociedad desarmónica acá en Armónica lo que tiene que existir es una colaboración y el Estado tiene que facilitar esa colaboración y no ponerse como árbitro de la situación yo tengo cerca y muchas veces he escuchado estos alegatos con relación a la venta de niños y la necesidad entonces de que el Estado intervenga con el registro pero lo que veo es que se desconoce totalmente la madre es decir acá no estamos hablando de grandes intereses los intereses grandes pueden estar en la trata no están en esto de la adopción donde se trata a veces de proteger tanto al niño que se olvida de ciertas cosas que son esenciales para él como son por ejemplo los primeros meses de vida es decir al chico arrancándolo de la madre y dejándolo de alguna manera en una suerte de estado de hibernación hasta tanto de decir quién va a ser aquel que lo va a recibir como motivo o en guarda ese chico está sufriendo enormemente esos primeros instantes de su vida donde quizás se determine el resto de su personalidad para siempre es decir esto lo deja muy marcado la identidad se va construyendo la identidad no es solamente esa identidad de origen que es la que en este momento está muy cuidada hay que también y en el caso de la adopción sobre todo ver la identidad que se va haciendo con el transcurso de esa vida en la sociedad la identidad no como foto sino como película la identidad dinámica y en esto entonces es muy importante poder asegurar ese tránsito de la madre a quien lo vaya a tener al chico después en adopción con guarda pero sin que haya demasiadas interrupciones a veces y en este tema es particularmente interesante ver como hay personas bien intencionadas que a veces tratan de actores como hogares de tránsito como hogares intermedios y al chico en realidad eso no le hace bien el chico tratado como un paquete llegado de una casa a otra está arrancado de un afecto cuando empieza a vincularse con un afecto lo desvinculan es decir todos estos temas son temas que hoy se están mecanizando un poco a través de este instrumento que se le hizo se trata de lo que se trata de hacer es acelerar el tránsito y se trata de decir que los juicios sean más expeditivos más rápidos pero una de las cosas que yo veo también que no me parece que tendría que ser tan así es por ejemplo la recurrencia a la familia extensa es cuando una persona decide prenderse del hijo no es porque los familiares le hayan pedido yo te ayudo sino porque se encuentra sola y nadie le da una ayuda entonces a veces esa recurrencia y ese estudio y todo ese transcurrir de la familia extensa lo único que logra es simplemente alejar las posibilidades del chico de una ubicación en una familia que lo tome desde el momento y que incluso hasta mantenga un contacto con su madre en el sentido que la madre se va a sentir despecha de que su hijo va a estar bien de que su hijo va a tener un futuro promisorio que no lo va a tener con ella entonces esto me parece que es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque vuelvo a repetir yo creo que el registro de los tantos es un instrumento útil es un instrumento muy útil pero no lo sacralicemos no lo pongamos como algo que es la suerte de gurú o este lugar al cual hay que recurrir para que de todas las soluciones en problemas tan humanos como este creo que tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias y no solamente partir de una presunción de que todo lo que no se hace a través del registro es venta o es mercantilización del tipo estas situaciones hay cosas que yo no entiendo de que realmente y por qué existen de esa forma cuando se habla de los abortos y se dice que los abortos los pueden hacer las mujeres ricas y las mujeres pobres en cambio se las privan y se las criminaliza 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 todos los abortos es decir acá no es cuestión de más allá de que también no está mal criminal es otra cosa distinta es lo que digo por qué en este caso no se toman precauciones respecto de todos el Estado mismo está diciendo que hay una injusticia porque esto se persigue en este ámbito o los ladrones gallinas se persigue en este ámbito y en el otro bueno el Estado tiene que suplir esa situación y ir a los focos digamos delictivos que son más determinantes a veces precisamente por ese poder y no buscar soluciones o salidas que yo lamentablemente creo que se está recurriendo en muchos aspectos también con el tema de la liberalización de la droga pasa algo similar y algo así pasa con la opción y por qué me refiero a esto porque quienes consumen droga fundamentalmente son los niveles más bajos los niveles más altos lo hacen de una forma controlada o con cierta posibilidad de ejercer una voluntad en los sectores bajos se va la droga como sin ninguna posibilidad de ejercer una voluntad porque es algo que lo tienen ahí al alcance de la mano y es una evasión que se le da en ese punto entonces el Estado lo que tiene que hacer es dar auxilio a estos sectores para que estos sectores no se vean en la necesidad de tener que recurrir a situaciones como son la de consumir droga como son la de ir a recurrir al aborto fíjense por ejemplo en este tema del aborto a la madre qué alternativa se le da a la madre se le dice mira vos vas a tener este chico y no lo vas a poder llevar adelante entonces la primera solución que tenés que hacer la viste es el aborto abortarlo porque el Estado no te va a dar una ayuda ni te va a venir a auxiliar en esta situación de incertidumbre que tenés sobre si tenerlo o no tenerlo ahora si vos querés de alguna manera acompañar a tu hijo en esta situación y ver en manos de qué persona ese hijo va a seguir adelante con su vida tampoco te voy a dar esa posibilidad sino que vengo y te saco el hijo yo Estado vengo y te lo saco para entregarlo a aquel que el registro me dice que tengo que entregar es decir vos tenés esas dos posibilidades de cualquiera de las dos lo perdés una lo perdés abortándolo y otra lo perdés en manos del sistema en última instancia tenés la alternativa de la familia extensa la cual vamos a investigar durante un tiempo para ver qué posibilidades hay de que lo tenga y una vez que está determinado que no puede ser que vos persiguen que no lo podés tener entonces aquí se lo llevó a esa persona es decir esto es un poco toscamente tratado el sistema de creo que por eso y cuando hablo entre cruzamiento de intereses y ahí estoy tratando un poco de ibanar más esto cuando hablo entre cruzamiento de intereses son esos los intereses que tienen es decir cuál es el interés del Estado que no haya delitos fíjense que en Fornerón por ejemplo se le critica al Estado y que no haya una legislación que castigue aquellos casos en los cuales alguien se apoderá de un chico o alguien de alguna manera está quitándole un derecho a otro como ser la paternidad entonces el Estado quiere intervenir quiere intervenir blanqueando transparentando las entregas de los chicos y interviene de una forma que en mi concepto es contraria a una autonomía elemental de las personas que tiene que existir como la de manejarse y tener inferencia en cuanto al destino de su el adoptante o quien pretende ser adoptante va a tener también un interés muy grande que en algunos casos bueno lamentablemente lo ha tenido a través de situaciones en las cuales se producen hechos de corrupción como son la compra de chico por comerciantes inescrupulosos pero en otros casos va a depender de un registro donde también hay una suerte de tómbola y donde no tiene un contacto primario con la madre sino que todo lo contrario el registro está hecho para que la madre sea lo más ajena posible a esa situación para que la madre no tome ningún contacto o algo así como lo que pasaba no proponga la legitimación adoptiva o en las épocas en que a los chicos se les impedía el acceso a la información sobre su identidad o no se le contaba o se le y si ya no me que le decía que no fíjense que en esto también hay advierto en el proyecto de código una situación contradictoria porque se hace todo lo necesario para que se pueda llegar a conocer la identidad del chico que le tiene un derecho al chico a esa identidad pero por otro lado en situaciones como por ejemplo la fecundación asistida se le impide ese acceso al conocimiento genético de sus padres se le dificulta enormemente hay actitudes que son contradictorias acá pasa lo mismo por un lado que le da la posibilidad de la adopción como una vinculación con lo que es para él la posibilidad de la cultura la posibilidad de crecimiento de educación de afecto fundamentalmente esta palabra es una palabra que tendría que existir mucho más tratándose de la adopción pero no existe y quizás no se busca vivir afecto se buscan elementos objetivos ese afecto cuando la madre realmente se encuentra motivada a desprenderse de su hijo por razones económicas o por razones que son ajenas a ella no por su pura voluntad necesita directar y volcar en ese hijo el afecto que el hijo va a recibir y va a transmitir a su hijo quienes lo reciben en una interinfluencia que es lo más hermoso y excelso que hay en este instituto es decir esa generosidad que existe en cuanto a transmitir a alguien parte de lo que es uno a poner en alguien esperanzas que esa persona pueda rellegar a ser una persona un individuo autónomo y por otro lado en la madre también esa esa voluntad esa intención que el tipo también tenga una vida mejor que la que tendría con él pero yo creo que todos estos intereses y cuando yo digo que hay intereses pareciera uno que es una vida que ve conflictos por todos lados los conflictos a veces se producen pero se producen cuando esos intereses no se armonizan lo que hay que buscar es la armonía de los intereses esto es un poco también lo que dice en otros aspectos y en otros terrenos como el de la violencia familiar donde prácticamente y cada vez más voy viendo una situación donde en realidad lo que se agudiza es el conflicto y donde se pone una solución drástica a situaciones que tendrían que ser tratadas de otra forma y además fundamentalmente en sus causas es decir acá no se ataca nunca las causas nunca se ataca en la adopción las causas como lo que hacen la violencia lo que atacan las causas de la violencia acá tampoco hay violencia escolar hay violencia en las canchas en el deporte hay violencia en el tránsito y violencia por todos lados no existe violencia y si existe se toman soluciones drásticas y no existe ninguna posibilidad de mediación cuando realmente habría que tratar de actuar sobre todos esos frentes de una manera distinta yo diría fundamentalmente a través del colegio que es donde se produce la primera violencia y donde el estado se muestra totalmente prescindente y con el tema de la adopción pasa exactamente lo mismo es decir no hay educación para esa gente que por ahí está en medio son humildes pero que gente puede perfectamente pensar y razonar en estas circunstancias y a la cual se deben dar los elementos como para determinar cómo es que puede seguir adelante en su vida con una relación difícil como es una maternidad por ahí quizá no querida o aunque querida después se puede proseguir tampoco en estos países creo que la maternidad de no querida si fuera por la maternidad de no querida lamentablemente creo que andaría medio mundo o más de medio mundo a veces con problemas psicológicos de todo tipo a raíz de esa maternidad de no querida y familia yo creo que la maternidad como la paternidad son situaciones que se asumen con mucha alegría y con mucho amor y que hay que asumir de esa manera porque estamos trayendo una persona al mundo estamos trayendo toda una perspectiva enorme de llevar adelante algo que quizá es la aventura más importante de nuestra vida no tomada como aventura con un final incierto sino aventura en el sentido de todos los desafíos que hay que vencer para llevarlo adelante y de eso se priva de las personas a las cuales las induce de alguna manera abortar o se las priva de su hijo por imposibilidad de tenerlo hay algunas cosas que me gustaría también decir que había sido demasiado material preparado pero en la inminencia de la reforma creo que tenemos que pensar mucho en cuál es la situación de la adopción y creo que tenemos que pensar mucho en eso de restringir al registro de adoptantes el ser el árbitro y el señor y el destino creo que hay que darle un mayor protagonismo creo que hay que darle medio es una realmente una algo muy muy duro yo quería darles algo que alguien escribió con mucha sabiduría con mucha experiencia también es una ex directora general de familia y minoridad de la provincia de Salta y defensora de incapaces la doctora Teresa Rube he visto en pocos lugares he visto la sabiduría que hay en estas palabras y la resolución casi integral del problema de la adopción y la solución casi integral también de aquellos casos los cuales se presume digamos que la madre no tiene interés en una determinada maternidad ella dice cuando la progenitora manifiesta su imposibilidad de crear a su hijo por falta de recursos materiales de trascendencia que el hijo importa entonces tal vez sea cierto que al hablar de adopción importa hablar del silencio de políticas sociales eficaces que habiliten a los habitantes a ser personas a ejercer su condición humana en dignidad de allí la inexcusable e imprescindible necesidad de buscar la certeza de que esta genitora singular ha decidido entregar a su niño que no quiere implicarse a pesar de haberse le ofrecido y suministrado los recursos de todo orden que constituyen ese piso de despegue del que antes hablaba porque su pobreza en este caso es la falta de deseo de ser madre para que como mendizaba los es en derechos de minoridad decía la adopción sea una institución ético jurídica esta es la primera imprescindible verificación la actitud de la genitora solo a partir de esta convicción compartida de todos los saberes intervinientes podremos construir los cimientos del instituto de la adopción y la primera pero no la única transparente solo a partir de esta primera seguridad podremos empezar a pensar en la adopción como la mejor estrategia de defensa y garantía de los derechos del infante creo que acá está expresado perfectamente todo lo que implica esta situación por la cual se llega a la adopción es decir determinar si la madre lo quiere o no lo quiere al hijo realmente pero para decir si no lo quiere darle ofrecerle todos los elementos posibles como para que lleve adelante esa enfermedad ¿cuáles son las ventajas que conlleva el que sean los propios padres del niño que se entreguen en guarda quienes elizan al guardador es decir acá de alguna manera yo no estoy hablando del registro como el ministro el registro es algo muy rico en la medida en que lo pretende sustituir totalmente la voluntad de la madre los padres del niño que entregan en guarda eligiendo al guardador no se convierten en convidados de piedra sino en principales protagonistas y motor de algo tan trascendente como es el acto que marca el destino de su hijo van a sentirse más confortados sabiendo en qué familia se va a integrar su hijo en lo que sería en lo que sería una suerte de aplicación de la doctrina del acto propio y más en general del principio de la buena fe los progenitores que encomiendan a su hijo libremente a otra familia para que el niño se integre con ella no podrían volver sobre sus pasos en perjuicio del interés del niño se posibilita una mejor eventual relación entre la familia biológica y la doctrina por principio se puede las posibilidades de que se intente arrancar el niño de la familia adoptante se torna más improbable lo que contribuirá a la seguridad de todos los interesados y por supuesto en primer lugar del propio niño existirá una sensible contribución a la paz social en esto le decía todo lo que sea arrancar un hijo de la madre que le asuma violencia y arrancarlo contra su voluntad para entregarlo a alguien que ella no quiere o no ha participado es para mí una violencia los progenitores por último van a tener una mayor posibilidad de visualizar los pasos de su hijo yo entonces quiero terminar diciendo los intereses que existen en todo esto que les referimos un poco en un tema muy extenso un poco de tiempo pero no quiero contarlos ni abusar del tiempo que me han sucedido estos intereses entrecruzados se pueden armonizar y cuando se armonizan resulta lo mejor para todos resulta lo mejor para el Estado resulta lo mejor para el niño resulta lo mejor para la familia adoptante resulta lo mejor para aquellos que entregan la adopción resulta lo mejor para los hijos que eventualmente pueden ser hermanos del adoptado que los reciben dentro de su hogar todos se benefician porque esa solución armónica es la que va a traer paz social precisamente a todos estos elementos y la sociedad se va a organizar mucho mejor para terminar lo que está en el epicentro del cuestionamiento de la adopción no es la dialéctica pobreza riqueza sino la falta de políticas sociales y concretamente de asistencia del Estado para subvenir las necesidades de crianza de los hijos el problema no puede ser objeto de reduccionismos facilistas la moda es reduccionismo de la vida anclados en el inveterado argumento de que los ricos compran hijos a los pobres sino que lo que asume carácter de perentorio es brindar a los pobres la ayuda indispensable para que no tengan necesidad de vender a sus hijos y en definitiva que haya pobres menos pobres lo cual producirá automáticamente que haya rico o menos rico es decir tener riqueza redistribuir usar más de la solidaridad en este momento bueno donde justamente hablamos tanto de este advenimiento de un papa que hacen también la solidaridad que hacen también la pobreza que tengo pie en el dejar de alguna manera riqueza que empecemos también por esta redistribución que a veces implica llevar justicia social para evitar estas situaciones y evitar que estas situaciones se transformen en instrumentos de discurso y todo ello también sin perjuicio de señalar que es una simplificación inadmisible que solo los ricos busquen la adopción porque la mayoría de quienes procuran acceder a una adopción resulta ser gente como cualquiera de ustedes como cualquiera de nosotros gente humilde que simplemente lo que quiere es conformar una familia yo les agradezco les disculpa un poco por algún desorden en algún momento pero he tratado de comprimir todo esto no quiero que el mensaje de este historiado quiero tratar de estar en primer lugar la figura de la madre la figura del hijo como sujeto de derechos en todo momento no como mercancía que es traspasada ni como paquete que es transferido de una familia a otra de una casa a otra respetar aquellos que quieren tener un hijo por la vida de la adopción y fundamentalmente hacer que se convierta no en una carga para el Estado y en algo molesto para el Estado sino en algo positivo para el Estado porque es la mejor reasegurio por garantía de que en el futuro puedan tener ciudadanos útiles y ciudadanos que se comporten a la altura de lo que una comunidad organizada tiene gracias bueno mucho hemos tenido problemas de micrófonos todas las conferencias pero le agradezco le agradecemos doctor Higiene por estas palabras que ciertamente son una luz para tratar la problemática de la adopción y que se ubica claramente entre lo que nosotros queremos destacar del sistema jurídico argentino que debe respaldar la solidaridad como elemento fundamental así que su enseñanza de hoy se incluye perfectamente con lo que nuestros profesores probablemente enseñan a nuestros alumnos así que muchas gracias 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 Gracias. Gracias.